Más estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, el mayor número en cuatro meses, pero el mercado laboral se mantiene fuerte frente a la inflación persistente y la desaceleración de la economía estadounidense en general. Las solicitudes de desempleo para la semana que finalizó el 1 de octubre aumentaron en 29.000 a 219.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. El número de la semana anterior se revisó a la baja de 3.000 a 190.000. El promedio móvil de cuatro semanas subió de 250 a 206.500. El número total de estadounidenses que recibe ayuda por desempleo aumentó en 15.000 a 1.36 millones en la semana que finalizó el 24 de septiembre, reseñó AP. Las solicitudes de ayuda por desempleo generalmente reflejan despidos que se han mantenido históricamente bajos desde la purga inicial de más de 20 millones de empleos al comienzo de la pandemia de coronavirus en la primavera de 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!